¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Sumit! ¡Hola! ¡Hola, Sumit! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, erstmal! ¡Muchulling y y conuchu lesión por el show! ¡Moni! ¡Befúrra, estar conmigo! ¡¡Much prescite que apenas estas personas y suscríbete al canal! ¡¿Y que hiciste esta consola? ¡Y que te hiciste esta consola con el canal y que te hiciste? ¡¿Y que te hiciste esto más? ¡¿Que te hiciste este consola y por esto? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? I was really hoping that she was free because she really represents my gran. She's someone who's worked so hard and she's doing such amazing work now. So I'm really glad that I got her. I am the one who's honored to be working for him and I'm really glad I got that call to walk on his show and for such a brilliant cause and so well done, so well put up. Everybody, all the models are so good, all the clothes are so beautiful. So yeah, I just happen to be a tiny piece of this perfect puzzle. So yeah, so when the time was right, I, and he called. I decided to. That was so sweet. I'm off. Sir, Guruji, are you a tire? We'll tell them. We'll tell them. We'll tell them. The basic inspiration was from wings. Wings represent freedom. It represents flying. We're standing up. Sexuality is not just about being behind doors now. We can stand up wherever you want. So nevertheless, the inspiration was from the wings of a pigeon. And that's why... Well, white is my favorite color. And for this show, it's very relevant because it symbolizes peace, acceptance, the freedom, the freedom to be, to have the courage to live like who you want to be. So yeah, that's all about. So yes, 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 yes. So yes, yes, yes. But she, you know, she wanted to rehearse. pero no tenemos tiempo y ella hizo por qué hacer ¿Tú tú lo harías? ¿Qué haces con vosotros? Estaba muy nervioso y estaba preando con los ojos y se le ha dicho ¡Para que te ha dicho! ¿Para que te ha dicho para ti? ¡Para que te ha dicho para ti! ¡Maldita que te ha dicho! ¡Para que te ha dicho para ti! ¿Cuál fue tu reacción de tu reacción de tu reacción de tu reacción? ¿O lo hizo tu reacción de tu reacción de tu reacción de tu reacción de tu reacción? por los niños y niñas en las comunidades, en las familias, se van a pasar por otra forma de arrasamiento y no pueden hablar de eso. Así que esto es todo lo que está. Y yo espero y espero que, que, por lo que, si no, se encuentran momentos en nuestro país, pero, por lo que, se despegue, se despegue. Y es muy importante que, en todas las ocasiones, porque todo el mundo se conecta y tiene que ir a la corte de la corte de la corte de la corte Esto es posible cuando hablas de la presencia de la mente y hablas de la presencia de la mente. Porque hay algunos casos que hay un año que no hay pruebas o evidencia. Así que yo creo que como mujeres o hombres, quien está pasando por cualquier tipo de harassment, debería entrar en la abierta y hablar sobre esto. Porque eso es muy importante. Es distúrbiendo. Es traumatizando, el tipo de news que he leído. Es una cosa muy buena. En este momento, como algunos, como Akshak Mahan, Aamek Khan, ellos han llegado y llegado a todos los que han estudiado. ¿Cómo haces esto? Creo que ellos están haciendo lo correcto. Y también, si me interrumpen, es muy importante entender que ellos son humanos y que ellos tienen el derecho a hacer individual decisiones. Y las decisiones. Y las decisiones. Y las decisiones. En las decisiones. ¡Y la que las decisiones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro que decía eso. ¿Has hecho una investigación en sugestión? ¿O sea, tú has visto una investigación hoy? Sí, me he estudado. Y no, he estudado. Y yo pensé que he did lo correcto. Que sí, no me ha gustado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Thank you. I probably was supporting everyone, every woman out there. Yes I am, I am. And men. And men, yeah. Thank you so much. ¡Gracias!